Bueno, pues después de agradecerte tu presencia aquí con nosotros, lo primero que hacemos siempre con nuestros invitados es hacer un repaso por su trayectoria vital. Tú fuiste un hombre que empezó muy pronto en la música, si no me equivoco, con 12 añitos, te gastaste cerca de 5.000 pesetas, ¿puedo ser?, para hacerte con esa primera guitarra. Por ahí, 7.500, algo así debió de ser. 7.500, ya eran caras, ¿eh? Bueno, pues la verdad es que era una mierda guitarra. No era una gran guitarra, pero claro, para un chico de 12, 13 años del año 80, pues la verdad es que era un dineral, ¿no? Muy difícil conseguir ese dinero. Y a partir de ahí es cuando se inicia una larga y fructífera carrera que vamos a recorrer ahora mismo contigo. Si hay algún dato que luego quieras corregir, estamos abiertos a todo tipo de críticas. Vamos a verlo. Compositor y cantante, elegante e irreverente, ecléctico y provocador. La corrección política es abominable. Mito y realidad, contradictorio y melancólico. Independientemente de que yo no sea monárquico, a mí el rey me cae de puta madre. Así es Enrique Búmburi. Soy el hombre del lado que no me crea jamás. Músico precoz, con tan solo 7 años, ya escribía canciones para la radio de su colegio. Colegios de curas cabrones. A los 17, daba a luz a la leyenda de los héroes del silencio. Entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar. Melómano empeternido, su inconformismo y sus ansias por explorar nuevos terrenos, le llevaron a zanjar su etapa en héroes y emprender una aventura en solitario. Cuando la gente estaba entusiasmada con héroes del silencio, yo estaba muy, muy lejos de eso. Una apuesta valiente a la que el tiempo ha dado la razón. Las decisiones que he tomado, que son impopulares, suelen ser las mejores que he tomado en mi vida. Comprometido. En su último trabajo, no duda en pedir que despertemos, mientras destroza a quienes considera culpables de la crisis. Despierta, todo ha cambiado. Sé que siempre hay entre el público algún estudiante de ciencias políticas o alguna invencilidad parecida. Un huracán ambulante que nunca se ha callado y que esta noche tampoco lo hará. Bueno, Enrique, vas a empezar en breve con la locura que supone la promoción de un disco que se presenta en pocos días. Qué cantidad de tonterías he podido decir a lo largo de mi vida, por Dios. ¿Ah, sí? ¿No estás de acuerdo con muchas de las cosas que tú mismo has dicho y protagonizado en este vídeo? Bueno, en realidad yo creo que hay muchas cosas que a veces uno suelta un poco para llamar la atención y que en realidad tampoco son ni tan importantes ni te las crees con tanta vehemencia. Yo en algún momento he pecado de vehemente. ¿Cuánto hay de provocador y cuánto hay de verdad en algunas de las cosas que hemos escuchado de Enrique Bumburi? Bueno, en concreto, yo espero haber dicho también alguna cosa sensata en mi vida, ¿no? Pero en concreto todo esto, yo no sé. Yo ojalá haya gente que estudie ciencias políticas con verdadera vocación y que tenga, bueno, tenga un futuro que compartir con nosotros y que nos salve en el futuro de situaciones como las que vivimos ahora, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también el contexto de esa declaración o de otras declaraciones también tiene importancia. Pero me parece importante lo que dices porque de alguna manera tú confías en esos estudiantes políticas, en esos políticos del futuro. Pero quizá no confías tanto en los políticos del presente y del pasado, lo que venimos conociendo como la clase política. Y te lo digo sobre todo por la imagen que abre tu videoclip Despierta, que es un videoclip que se está comentando mucho, estamos siendo muy comentados en las redes sociales, y en la cual vamos a ver enseguida la imagen. Hay un televisor donde aparece Kirchner, aparece Merkel, y cuando está Mariano Rajoy, apareces tú y rompes en una forma, con mucha fuerza, en pantalla de televisión. Bueno, es una casualidad que esté Rajoy justo cuando le doy. En realidad, yo me gustaría decir que en realidad ni el disco ni la canción son exclusivamente políticas, ¿no? Yo quería hacer una reflexión mayor sobre las posibilidades y la necesidad de un cambio. Este disco, el próximo que vas a presentar, el que está a punto, es el Mercado Palo Santo, ¿recoge de alguna manera muchos de los estallidos sociales, de las revueltas sociales que hemos estado viendo en estos últimos años? Todo eso de lo que he estado hablando ahora, de los movimientos sociales, de alguna forma fueron la chispa que provocó una serie de reflexiones que hago durante el disco sobre esa posibilidad del cambio. Entonces, hay una parte en la que, digamos, se habla con entusiasmo de esa posibilidad, hay una parte en la que se habla con ironía, hay una parte que se habla con rabia, hay una parte en la que se habla pensando que realmente el cambio es algo mucho más... No puede ser tan ambicioso. Nosotros podemos cambiar cosas más pequeñas, quizás nuestra familia, quizás nuestro entorno más inmediato, o como acaba el disco de una forma mucho más personal. Entonces, en realidad, hay muchas voces. Yo quería dar voz a mucha gente diferente, que opine incluso muy distinto a mí. Y al final yo creo que en el disco, todas estas voces diferentes, yo he pasado por ellas en algún momento con diferentes porcentajes, ¿no? Yo he sentido rabia, yo he sentido escepticismo, yo he sentido emoción también, entusiasmo. ¿Y ahora en qué punto te encuentras? Yo ahora pienso que todos realizamos infinitos actos diarios, pequeños, desde cepillarnos los dientes por la mañana, comprar el periódico, vestirnos, comer... Infinitos actos en los que, de alguna forma, somos el aleteo de una mariposa que provoca un tsunami en algún lado. Todos nuestros actos, desgraciadamente, tienen repercusiones. Hay veces que no pensamos de dónde vienen estas botas, de dónde viene la corbata que tú has comprado. No sabemos si esa corbata, en realidad, la está fabricando un chino de 12 años y hay explotación infantil detrás. Bueno, esa pequeña reflexión cotidiana sobre todos los actos es lo que yo pienso que puede ser, a lo mejor, mi pequeña revolución personal. El acto que yo puedo realizar. Porque si no, en algún momento te sale la rabia y piensas, yo no quiero ser una persona violenta. Pero en algún momento nos hacen enfadarnos. Y hemos vivido, además, momentos de enfado en este país. En el año 95, tú escribiste una canción que se llamaba Iberia sumergida, en la cual ya cargabas contra los casos de corrupción del año 95. Estoy hablando de casos como El Gal, como Filesa. Volvemos a tener, parece ser, problemas de corrupción casi dos décadas después. ¿Tú cómo ves la situación política actual en nuestro país? Bueno, yo creo que es una situación política crispada. Creo que, desgraciadamente, vivimos en un sistema en el que, una falsa democracia, en la que creemos que por el hecho de que cada cuatro años podamos elegir a uno de esos dos candidatos que ni siquiera hemos elegido ninguno de los ciudadanos, ya se nos puede considerar hombres libres. Y luego, además, una vez que esas personas que no, ni siquiera elegimos como candidatos, llegan a la presidencia, ni siquiera obedecen ni cumplen con los pactos y con lo que nos habían prometido para llegar ahí, con el programa, que habían prometido para llegar al gobierno. Bueno, digamos que ya dejan de ser nuestros empleados y son los empleados de eso que se ha venido a llamar mercados, eso que se viene a llamar las grandes empresas que deben de controlar el mundo. Eso es un, digamos que vivimos en una falsa democracia y eso es lo que hay que revisar. ¿Qué crees tú que puede hacer un ciudadano normal al margen de esto que planteabas, de cada cuatro años ir y depositar su voto? ¿Hay alguna otra forma que creas tú a través de la cual el pueblo puede ejercer un control, puede, no sé? Bueno, vamos a empezar porque yo no soy político, yo no tengo ni idea de qué es lo que se puede hacer. Ojalá tuviera soluciones. Si tuviera soluciones, las entregaría, las comentaría bien abierto y no sé muy bien qué decir. Lo que sí que pienso es que creo que en los tres, cuatro últimos años estamos viviendo un momento en el que veo a la gente mucho más consciente de todo esto de lo que estamos hablando. Luego, creo que esa reflexión ya es una buenísima noticia. Ya empieza a ser más complicado que nos den gato por libre y en algún momento alguien tiene que salir dándonos respuesta y voz a todos los que pensamos de forma diferente. Enrique, a los que os dedicáis al mundo de la canción, a las artes en general y manifestáis vuestra opinión política desde la libertad, y además sin faltar a nadie, ¿esto luego pasa alguna especie de impuesto? Es decir, ¿es peligroso expresarse con total libertad? ¿Uno puede perder aquel contrato, puede perder este concierto por algo como lo que tú estás haciendo ahora? Bueno, yo siempre espero que no, pero estamos acudiendo a infinitos actos en los que vemos en los telediarios y en las noticias a compañeros de profesión o a gente del cine que de alguna forma sufren la censura y pierden contratos por el hecho de decir lo que piensan. Y algunos pueden tener declaraciones más o menos afortunadas. Yo, ya has visto, obviamente las habéis entre sacado, yo he tenido declaraciones muy desafortunadas en mi vida. Pero creo que tenemos que aprender a vivir en una sociedad en libertad para poder decir cosas aunque sean incómodas. La educación se ha echado a la calle esta semana. Hay huelga, la huelga viene motivada por la última reforma de la ley de educación, que vamos ya siete desde que se instaló la democracia en este país. ¿Cómo ves tú los recortes en educación? ¿Cómo ves todo esto que está ocurriendo en la calle con los estudiantes? Bueno, es una lástima que en momentos como en los que parece ser que es bastante obvio que, bueno, pues que hay que administrar de otra manera el dinero público, el dinero que se recorta sea precisamente en las cosas que más necesita el pueblo. Yo siempre pienso que es que hay que recordarles que ellos son nuestros empleados. Todos, parece que nosotros somos sus sirvientes, todos Mariano Rajoy, Zapatero, Montoro, todos ellos son nuestros empleados y deberían de servirnos a nosotros y deberían de hacer que el dinero llegara a fin de mes, por supuesto, pero que con ese dinero se educara bien a nuestros hijos, que con ese dinero pudiéramos tener la salud para nuestros críos, que con ese dinero cuidáramos de nuestros ancianos, que es, a mí eso me parece, de las cosas más terribles. Ni siquiera voy a pedir dinero para la cultura, porque creo que lo más importante son esas tres áreas, ¿no? La salud, la educación y, por supuesto, las pensiones. La cultura también es una de las ramas que más recortes ha sufrido. ¿Cómo la ves tú? Tú además eres un hombre que tiene distintas visiones, entre otras cosas, porque vives fuera del país, al vivir fuera quizá también tengas una visión distinta, ¿no? Puedas hablar con otras personas del extranjero de cómo está la cultura en este país. Pero tú, que llevas viviendo de ella desde los años 80, ¿cómo la ves actualmente? Bueno, yo creo que a mí me da mucha pena, sobre todo, que la cultura se desligue del pueblo, ¿no? Yo hago canciones para que las cante la gente. Yo creo que los directores de cine, que tenemos un grandísimo talento en este país, hacen películas para que el pueblo las vea y disfrute y tenga entretenimiento y, en algunos casos, tengan incluso para darle un poquillo al coco y pensar y todo eso. Ese acceso a la cultura parece como que se está intentando como limitar, ¿no? El 21% de IVA, todo ese tipo de acciones que en teoría son recaudatorias. Yo no sé si son conscientes de que lo que están haciendo es alejar a la gente de la cultura y un pueblo inculto es una verdadera tristeza, ¿no? Yo creo que una de las grandes cosas que tiene España, digan lo que digan y se esfuercen lo que se esfuercen en decir lo contrario, es que es un pueblo que ha dado grandísimos talentos en el cine, en la música, en las artes plásticas, en la literatura. Eso es nuestro valor. Eso es lo que somos. La gente fuera de España nos conoce por las grandes películas que hace Almodóvar, por las grandes películas que hace Trueba, por las canciones que hace Alejandro Sanz, por las canciones que hace Sabina. Esos son nuestros valores. La gente puede reírse en los faldones de los periódicos, en los comentarios que van mandando con la sarna y con la ironía con la que se escribe últimamente, pero deberíamos de cuidar a nuestros artistas porque lo que hacen es algo bello. Las canciones es algo bueno. Las películas es algo bueno. Has hablado antes del IVA cultural, del 21% en este país. Hay países de nuestro entorno, como Francia, que lo tiene de un solo dígito. Aquí es el que tenemos. Pero ¿tú crees que es la puntilla a la cultura en este país? Yo no sé. La verdad es que al final me da la impresión de que efectivamente hay como una especie de persecución contra la cultura, o un miedo a la cultura, o lo que decía, unas ganas de alejar a la ciudadanía de la cultura. Porque si no, no me lo explico de verdad. Yo he querido creer que detrás de ello había una, yo qué sé, pensaba que alguien estaba haciendo cuentas y que salían mejor las cuentas de esta manera, que podía ser una cuestión temporal, que a lo mejor, bueno, pues salíamos de la crisis. Pero da la impresión de que no es lo que se pretende, porque todas las cifras que están dando hacen pensar que la cultura ahora mismo recauda menos que cuando teníamos el otro porcentaje. Bueno, siempre te has expresado con mucha libertad de las distintas políticas culturales que ha habido a lo largo de estos años en los que has desarrollado tu carrera. Hemos recopilado algunas de tus frases para comentarlas. Me voy a beber tu agua. Coge, coge, coge mi agua. Nos las trae precisamente Andrea Ropero. Andrea, buenas noches. Buenas noches. Algunas de las frases míticas de Enrique Bumburi sobre la cultura. No van a ser tan duras como las del vídeo, lo vas a ver. Pero queremos comentarlas contigo. Bueno, la venta de discos sigue en caída libre. En 2012 se vendieron 12 millones de unidades en España, un millón menos que el año anterior, y bajando. Pero los discos más vendidos son los de mejor calidad. ¿Qué creen ustedes? Enrique Bumburi parece tener clara, clarísima la respuesta. Escuchen. Creo que podemos mirar la lista de los 50 discos más vendidos en España. Hay 45, por lo menos, que son horrorosos. Esas declaraciones, todo hay que decirlo, son de hace 10 años. Pero Enrique, ¿sigues pensando lo mismo? Si es que sí, ese bajón de calidad es por los impuestos y por la crisis, o por una falta de calidad de los discos, como decían todos los películas. Yo no pienso, no quiero pensar así. No voy a pensar... Eran otros tiempos y pensaba de otra manera. Pero quiero ayudar y abrazar y saludar a todos mis compañeros de profesión. No es un momento fácil, no es un momento para juzgar de forma negativa el trabajo que realiza nadie ahora mismo. Yo considero que si a alguien le está yendo bien y está consiguiendo buenas cifras de ventas, me alegro mucho, mucho por él, de verdad. Y lo que me apena es que haya tantos y tantos compañeros de profesión que les empieza a costar ya no solo llegar a fin de mes, sino vivir y sacar adelante una familia. Sí que es rico, Enrique, un dato que ha subido y es el de la venta de música a través de internet. Ahora lo comentaremos contigo porque las compras digitales sí han aumentado, lo decía, un 5,3 en lo que daba de año. También las descargas gratuitas y aquí aparecen dos palabras, propiedad intelectual. Y ahí está la ley Sinde. Bumbury ha sido muy duro, por ejemplo, con el Canon digital. Lo ha calificado de chorrada. La copia física será un fetiche, la copia digital un sinsentido y el streaming la forma por la que accederemos a libros, discos, películas y juegos. Acaban de escuchar como apuesta por la distribución de discos a través de internet. Hay un artista, por cierto, Calamaro, que ha dicho, ha sido muy crítico con esta ley Sinde para acabar con las descargas en internet. Dice que la piratería, que es buena, Enrique, porque entre otras cosas fomenta la creatividad y hace que los artistas se esfuercen un poquito más. ¿Opinas como Calamaro? Eso ha dicho en el mes. Bueno, eso ha dicho Calamaro. Bueno, Andrés dice cosas a veces curiosas. No, no, yo lo que pienso es que estamos viviendo un cambio de época y que, obviamente, lo que hemos considerado siempre la industria discográfica, la industria en torno al formato físico, está cambiando y vamos a encontrarnos con una industria que se tiene que transformar y que se tiene que transformar en una industria musical. Una industria en la que, bueno, tiene que haber otras fuentes de ingresos que no sean exclusivamente el formato físico porque lo que es obvio es que en el futuro inmediato, prácticamente podríamos decir que ya mucha gente, muchos jóvenes, lo que están haciendo es disfrutar de la música, de mucha música, a través de otras formas de descargas legales o ilegales y del streaming. Entonces, creo que esa obsesión por quedarnos en el vinilo o en el CD, bueno, pues está bien como fetiche, pero creo que es obvio que los tiempos han cambiado. Es como insistir en el carrete fotográfico. Es algo muy hermoso, muy bonito, hay gente que le gusta el revelado en su casa, meterse con la luz roja, pero bueno, hay que aceptar que estamos viviendo otros tiempos y la fotografía digital, bueno, pues es muy interesante para toda la población. Enrique, me gustaría volver sobre una frase que tú dijiste también hace demasiado y me parece muy interesante para reflexionar sobre ella. Dice así, existe un hartazgo general y un agotamiento del sistema. Nuestros dirigentes son conscientes de que en cualquier momento pueden encontrarse con situaciones violentas. ¿Hay riesgo de estallido violento social? Bueno, es obvio que sí, es obvio que sí que hay un riesgo, me imagino que son conscientes de ello, me imagino que entienden que la paciencia de los ciudadanos tiene un límite. Y aunque no sea de forma grupal, aunque no sea que los ciudadanos salgan a la calle de forma unánime y haya un millón de personas en la calle que se comporten de forma violenta, puede ocurrir que alguien se encuentre un día abandonado por su mujer, sin casa, sin sus hijos, sin trabajo, sin futuro, con una edad incierta que no pueda encontrar ninguna posibilidad de trabajo de forma inmediata y le dé por la violencia y por ser un kamikaze. Yo no lo descarto. Esperemos que no ocurra, pero lo cierto es que... Bueno, no es cuestión de esperar o no esperar, es cuestión de que en realidad estamos permitiendo que la situación llegue a límites exagerados, de desesperación de muchas familias. 6 millones de parados. Según la EPA, que se publicó hace unos días, había bajado en 72.000 personas, pero estamos hablando prácticamente de 6 millones de parados. ¿Crees tú que este país se ha movilizado o se moviliza lo suficiente para la carga de paro récord que está atravesando en estos momentos? Bueno, yo no... Lo primero es que desconfío bastante de las cifras y de las estadísticas, pero yo creo que sí que la gente se ha movilizado. A mí particularmente ha habido manifestaciones que me han emocionado y me han hecho sentir orgulloso de la gente de mi país. Y sí que considero que podríamos manifestarnos de forma más masiva, pero a veces entiendo perfectamente también que pienses que no sirve de mucho. No, porque... Más que nada porque no da la impresión de que escuchen. O sea, viven tan ajenos nuestras clases dirigentes a la ciudadanía. Da la impresión. Bueno, en este programa solemos plantear un reto a quien nos acompaña y es que en dos minutos planteamos una serie de adjetivos, de palabras, de términos o de nombres. Y te vamos a pedir que nos digas someramente lo primero que se te venga a la cabeza con respecto a esa persona o ese adjetivo. En una palabra o en dos suele ser lo mejor. Si te quieres extender tampoco hay mayor problema. Son dos minutos que si estás preparado comienzan ya. El ministro Pert. ¿Qué tengo que decir? ¿Una palabra o un adjetivo? Lo que te venga a la cabeza. Cualifícalo en pocas palabras. Yo no sé qué decir de este hombre, ¿no? Desconexión. El príncipe Felipe. Bueno, yo soy bastante antimonárquico. Yo pienso que la monarquía a día de hoy es un... digamos que es un poco... me parece un término... algo feudal, ¿no? Sí, puede ser. Bueno, nos quedamos con feudal. Si puede ser una o dos palabras, mejor. 15M. Ilusión. Chabela Vargas. La gran voz dramática. Rubalcaba. Bueno, candidato de transición, ¿no? Rajoy. Es que yo no sé qué decir de Rajoy. Un presidente también, pienso igual, desconectado de la sociedad. ¿Héroes del silencio? Escuela, el pasado. Jim Morrison. Bueno, un cantante de un grupo que me encanta. Luis Bárcenas. Luis Bárcenas, un condenado, ¿no? Urdangarín. Yo no me atrevería a juzgarlo, no tengo todos los datos. Me imagino que está condenado ya o todavía no. Bueno, pues un futuro condenado. Bueno, Cristina Kirchner. Populista. Papa Francisco. Bueno, soy bastante poco religioso y menos católico. No tengo nada que decir de... Bowie. Bowie, maestro. José María Aznar. Joder, es que son personas que no conozco en realidad. No sé de qué. Han pasado los dos minutos. Lo podemos dejar. Se queda sin calificar a Aznar. Bueno, es que yo lo último que me gustaría es en una televisión o en un medio de comunicación dedicarme a insultar a las personas, ¿no? ¿Qué es lo que te sale? Bueno, pues que te sale un poco de rabia, un poco de descontento. Pero no, me parece que una palabra es injusto para juzgar a una persona. Me gustaría poder extenderme más con cualquiera de ellos, ¿no? Oye, me gustaría saber cuando uno presenta un disco como Palo Santo, que está a punto de salir, ¿a qué retos te puedes enfrentar cuando tienes una carrera tan larga? ¿Será difícil cada vez provocarse más retos a uno mismo para continuar haciendo una carrera como la tuya? Yo creo que lo más importante… hay un reto que es el que yo me planteo cada vez que saco un disco y es que no… tengo que tener algo que decir. Eso es una pregunta que nos tenemos que hacer los músicos o los creadores cada vez que hacemos algo. No se pueden hacer los discos por inercia, no es una nueva colección de canciones. Yo me siento muy querido en España, cada vez que toco aquí me tratan increíblemente bien. Tengo ciudades que son fetiche en tanto Madrid como obviamente Zaragoza, Valencia, Barcelona, lugares donde me tratan increíble y en Andalucía. Y, bueno, para mí España es el primer lugar donde me fueron las cosas bien. Enrique, ha sido un auténtico placer hablar contigo, charlar contigo de actualidad y nos encanta desde luego tener invitados que se mojen. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por venir, Enrique. A ti. Mucha suerte con Palo Santo. Una gracias. De nuevo, encantado. Muchas gracias, Enrique. Gracias. Gracias. Gracias.